Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de integrados y conversaciones integradas en los 13 años que llevamos acompañándolos en el aire de la radio de la universidad FM 89.1. Hoy un placer estar nuevamente con todos ustedes para conversar de un tema muy importante, muy actual y cada vez más visible de alguna manera y sobre el cual nos interesa hoy conocer cuál es la intervención del trabajador social en esta problemática como es la violencia intrafamiliar y que también puede estar al alcance de cada una de las personas que estamos escuchando que nos toque vivir alguna situación similar. Así que vamos a estar hablando en un ratito con los profesionales de este tema tan interesante, pero antes como siempre le doy la bienvenida a todos ustedes que están del otro lado y a todo el equipo de integrados para comunicarse con nosotros como siempre nos escuchan a través de la web de la radio de la universidad en vivo en cualquier parte del mundo donde estén www.fm891.com.ar allí ponen play y nos escuchan desde el lugar que estén y si no después nos buscan en nuestro canal de YouTube como conversaciones integradas un lamp para como me gusta decir on demand ahí tienen todos los programas disponibles de este ciclo 2024 y de todos los ciclos anteriores ahí pueden dejarnos mensajes sugerencias y tienen acceso a material para profundizar la temática del día y obviamente conocer los currículum completos de nuestros invitados y también el material de acceso para seguir profundizando en la temática en nuestras redes facebook instagram twitter o x como le quieras decir nos buscas como integrados r u gracias a todo el departamento de humanidades y ciencias sociales de nuestra universidad a la escuela de artes y medios de comunicación que hace posible que estemos hace 13 años con ustedes y a todo el equipazo que tiene integrados daiana garcía agustina godoy maximiliano brandoli luciano galperín con las redes sociales y mi nombre es florencia romano te vamos a estar haciendo compañía hasta las 10 de la mañana entonces y vamos a a meternos en el tema de hoy que tiene que ver con la violencia intrafamiliar como siempre saben abordamos una de las carreras del departamento pero con una temática que sea realmente interesante para todos los que están escuchando del otro lado hoy con la gente de trabajo social vamos a estar hablando de este tema y recibimos como siempre a federico campos que es licenciado en trabajo social y licenciado en comunicación con diplomatura en es y formación en gestión en discapacidad es docente de la casa y coordinador de la licenciatura en trabajo social de nuestra universidad federico bienvenido hola florencia hola colegas y compañeras bueno espero que tengamos un muy fructífero programa y la verdad que una temática muy interesante para abordarla desde diferentes instancias gracias federico ya nos vamos a meter en el tema de hoy recibimos desde colombia jaymi carina rojas bonilla es magíster en estudios y gestión del desarrollo especialista en gerencia de proyectos y licenciada en trabajo social se desempeña como coordinadora de trabajo social de la corporación universitaria minuto de dios y es coautora de varios artículos entre ellos intervención del trabajador social en casos de violencia contra la mujer interpretación fenomenológica desde la práctica profesional carina bienvenida cómo estás hola muy buenas tardes para todos un cordial saludo no muy grato estar en este espacio es un honor compartir con ustedes y obviamente poder abordar una temática tan pertinente y obviamente que requiere el poder tener estos diálogos muchas gracias por la invitación y acá estaremos muy pendientes para poder realizar los respectivos aportes gracias carina un placer desde méxico recibimos a maría de la luz luevano martínez es doctora en estudios socioculturales maestra en población y desarrollo especialista en estudios de género y en violencia por razones de género contra las mujeres y licenciada en sociología investigadora postdoctoral en la universidad autónoma metropolitana azcapotzalco espero que esté bien dicho así fue subdirectora en el área de planeación y estrategia institucional de la coordinación nacional de becas y actualmente es profesora e investigadora del departamento de sociología de la universidad autónoma de aguascalientes es autora entre otros artículos de la naturalización de la violencia en el entorno familiar y su reproducción en el noviazgo maría de la luz un placer recibirte muchísimas gracias a todas y a todos por la invitación es un honor para mí participar en este programa y conversar con las y los colegas sobre este tema tan importante a nivel mundial y sobre todo con características muy particulares culturales latinoamericanas para entender esta problemática muchas gracias gracias maría de la luz desde españa recibimos arancha hernández eche garay es doctora en trabajo social trabajadora social en servicios sociales comunitarios en el ayuntamiento de palencia profesora colaboradora en el máster en trabajo social sanitario de la universidad abierta de cataluña y profesora asociada de grado en trabajo social en la universidad de valladolín ha sido profesora tutora del máster en trabajo social estado del bienestar y metodologías de intervención social y de grado de trabajo social en la universidad nacional de educación a distancia es coautora entre otros artículos de metodología de intervención social con personas y familias multiproblemáticas arancha un placer recibirte el placer es mío es un honor además compartir este espacio con todos estos colegas felicitarles por bueno pues por este programa y por la temática que cada vez alcanza una dimensión más global y unas cifras que bueno pues que nos hacen replantearnos un poquito el modelo de sociedad en el que vivimos gracias gracias arancha bueno algo ya en las presentaciones van dejando algunas ideas para ir tratando en el programa de hoy pero sin duda que es una problemática mundial como decían una de nuestras invitadas sin duda que los números cada vez no sé si ponerle la palabra alarmantes pero que sí son llamativos y hay que prestar mucha atención y sobre todo esto que decía maría de la luz hay problemáticas que son afines a lo que tiene que ver con estas latitudes de de américa pero también lo que dice arancha desde españa que es una problemática la cual hay que tenerle mucho mucho también seguimiento y que no es digamos como específica de ningún lugar sino que es una problemática justamente mundial federico es muy importante concientizar sobre la violencia hoy vamos a hablar específicamente de la violencia intrafamiliar hemos hablado en otros programas de otros tipos de de violencias pero justamente tiene una mirada multidisciplinar el tema de la violencia intrafamiliar y un montón de aristas desde donde poder tratarla donde incluye factores sociales económicos familiares niños adolescentes adultos género realmente es un tema complejo y muy abarcativo no sin duda florencia bueno la verdad que acá específicamente en el área de la coordinación y también yo estoy como docente en la práctica uno que es individual y familiar el abordaje cada vez cada vez son más las compañeras estudiantes y también docentes que más allá de las cuestiones curriculares que en las cuales trabajamos dicha problemática porque por ejemplo en la práctica uno tiene que ir a diferentes instituciones a ver cómo bueno van a trabajar de forma interdisciplinar no sólo con la trabajadora o trabajador social de la institución sino también con otras con otras profesionales de diferentes profesiones que bueno que trabajan desde la psicología desde diferentes ámbitos y la verdad que se genera a veces creo yo paso por las aulas y los y las docentes me cuentan bueno que a veces cada vez son más las contenciones que tienen que trabajar más allá de lo estrictamente de contenidos hoy en día bueno saben la situación sociopolítica que está atravesando nuestro país y realmente en muchas áreas del estado nacional se están definiendo áreas de abordaje sobre la problemática de violencia familiar de violencia contra contra las mujeres contra las diversidades y la verdad que hay que aprovechar cada uno de los espacios ya sea los que nos permitan a nivel estatal los que podamos trabajar de forma con diferentes instituciones de sin fines de lucro de forma de forma privada creo que hay que aprovechar cada uno de los espacios en los que en los cuales podamos interactuar con con familias con poblaciones con niñeces para para seguir escuchando no creo que la escucha activa siempre siempre fundamental como como primer paso para después ir trabajando a niveles estatales la verdad que es una situación compleja me gustaría también conocer cómo es la realidad de en sus diferentes países y localidades pero pero bueno en nuestro país estamos atravesando se están despidiendo muchas personas que trabajan estas problemáticas y la verdad que hay que seguir fortaleciendo cada uno por mínimo que sean esos espacios para que seguir hablando de esto porque obviamente no se vuelve a instaurar desde ámbitos altos del estado de que son cuestiones privadas y hay que realmente hay que volver a focalizar volver a insistir a veces pensamos que bueno hay determinados derechos que no sobre los que no van a avasallar pero estamos viendo que vuelve a cuestionarse los derechos humanos vuelve a ponerse en tela de juicio situaciones de violencia que atraviesan las niñeces las adolescencias y las mujeres y diversidades y la verdad que hay que es una situación que hay que alarmar y hay que trabajar y hay que trabajar en redes que es fundamental bien perfecto federico un buen pantallazo de lo que aquí sucede y cómo es la situación actual carina nos gustaría conocer allí las implicancias desde desde tu país desde colombia y obviamente cuál es el rol que se le da al trabajador social en estas problemáticas si mira estaba escuchando atentamente lo que mencionaba el profesor federico y lo encuentro también muy articulado con lo que trabajamos nosotros desde la academia quiero contarles que nosotros nos ubicamos en un municipio que se llama girardot en el depart en el departamento de cundinamarca en colombia estamos muy cerca a la capital que es bogotá tres horas y pues se lo menciono también para que pues no estamos precisamente en bogotá pero para conocer también el contexto en donde está nuestro centro universitario mencionar también que un poco lo que mencionar profesor articulamos mucho los ejercicios de práctica con los temas de la academia y las teorías creo que es preciso poder estar en los territorios en los contextos y también responder a esas problemáticas y esas necesidades y creo que a través de la práctica nos permite eso nos permite visibilizar esas necesidades nos permite también visibilizar la voz de los que no tienen voz como dicen por ahí y creo que esa es la ventaja que tenemos los trabajadores sociales poder hacer ese trabajo articulado en donde podemos trabajar tanto la parte desde la teoría desde los paradigmas desde los modelos pero también desarrollar esas competencias que nos proporcionen elementos y herramientas para hacer esos ejercicios de transformación que tienen que ir de la mano con las comunidades con la gente y con los territorios porque pues obviamente los trabajadores sociales no tenemos la varita mágica para solucionar los problemas pero sí creo que somos dinamizadores de esos procesos de desarrollo me acordaba el artículo que tú mencionabas precisamente porque fue un ejercicio que no solamente hicimos con mujeres en temas de violencia sino también con estudiantes del programa de trabajo social entonces uno a veces paradójicamente piensa que las estudiantes que están formándose o los estudiantes que estamos formándonos en trabajo social no tenemos como este tipo de problemáticas y encontramos que dentro de las estudiantes existen este tipo de problemáticas y muchas de ellas también ven en este en este proceso de formación una alternativa para poder también salir de ese contexto y también poder aportar a sus comunidades y obviamente también a otras personas que tengan este tipo de problemáticas nosotros especialmente desde la universidad tratamos de hacer ese desarrollo de esas competencias con el objetivo de que estemos contextualizados y que respondamos de forma asertiva y pertinente a esas cuestiones y realidades sociales que nos demanda hoy en día pues estos procesos clarísimo clarísimo allí queríamos conocer también tu opinión y desde méxico y también esto tan interesante que adelantaba desde el comienzo de que muchas veces son problemáticas o situaciones afines a lo que tiene que ver con con una forma cultural no como es américa latina si nosotros para comenzar la la intervención en méxico en méxico y bueno también ubicando la como bien comenta carina y federico el contexto es bien importante para entender una problemática yo me encuentro en la ciudad de aguascalientes que es una ciudad del centro del el país de méxico y los estados nosotros les decimos y los estados me parece que ustedes provincias y del centro del país es se caracterizan por ser estados muy católicos muy conservadores a diferencia de otros estados del sur como es la ciudad de méxico sur centro si se puede decir y creo que eso hace la diferencia a pesar de estar en el mismo país tanto a nivel de prácticas culturales como también de prácticas escolares e institucionales a lo que voy se ha estudiado muy poco en la academia sobre todo desde la sociología en el centro del país volviendo a estos estados de la república mexicana cuestiones de violencia intrafamiliar particularmente pues sí la violencia que que surge o que está en el en el seno familiar porque venimos de una tradición en donde esas prácticas invisibles son normalizadas y no son señaladas como violentas entonces se les estudiaba poco hasta hace unos años y creo que en aguascalientes tanto el departamento de trabajo social como el de sociología ha empezado poco a poco hacer estudios referente a la violencia intrafamiliar yo comienzo mis estudios en en este tema curiosamente por violencia de género pero que tienen sus sus orígenes en en el en el seno familiar por eso creo que es bien importante estudiar la violencia a nivel cultural desde lo familiar en la ciudad de méxico que es una ciudad en donde bueno se centran universidades muy importantes como la universidad nacional de méxico si se han hecho más estudios se ha abordado más la problemática de violencia familiar violencia de género pero bueno hablando de estos contextos los estudios se hacen a nivel de esa región y es muy característico que esta región del país más centro norte pues no tenga tantos estudios entonces creo que es importante abordarlo bien si maría de la luz perdón te voy a cortar acá para seguir en unos minutos pero muy interesante esto que decís porque que no haya estudios no quiere decir que no los haya y que justamente esto que comentaba no se naturalicen ciertas cuestiones de violencia que están son dadas implícitas porque la familia es así porque es la forma de que nos han enseñado los tatarabuelos los abuelos pero bueno justamente a veces uno dice pero cuántos casos hay ahora no si es justamente dimensionar y ponerle palabras a lo que realmente es y no naturalizar ciertas condiciones muy interesante maría luz esto que decís y lo seguimos tratando en unos minutitos nada más le tengo que contar a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad de fm 89.1 nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo que se encuentren en www.fm891.com.ar allí pones play y nos escuchas en vivo o después nos buscas en nuestro canal de youtube como conversaciones integradas un plan y allí tienes acceso a todo el material audiovisual el material de estudio paper de nuestros invitados y también conocer sus currículums completos y obviamente todo el ciclo 2024 y ciclos anteriores me tomo un segundito para contarte que el departamento de humanidades y ciencias sociales de nuestra universidad tiene su propia revista de investigación la cual está abierta para materiales y convocatoria de manera permanente puedes saber más sobre ella en triple w punto riumso con h entre la i y la u punto edu punto ar y allí te vas a enterar de todas las convocatorias y las temáticas a tratar dicho todo esto estamos hoy hablando con la gente de trabajo social con nuestros invitados sobre la violencia intrafamiliar hicimos un gran pantallazo de la situación en argentina con federico de la situación en colombia con carina rojas bonilla hablábamos de la situación en uno de los estados de méxico de maría de la luz loebano martínez como nos comentaba muy interesante esta distinción y esta diferenciación maría de la luz que vamos a profundizar en un minuto y también quiero conocer desde allí cruzando el océano entonces la realidad de españa con arancha hernández llegar hay que nos decías al comienzo arancha que son números a los cuales hay que prestar atención y que justamente cada vez no es que esto haya más casos sino que también la gente se anima un poco más a ponerle palabras o los profesionales a poder digamos nomenclar algunas situaciones que no se dan por normalizadas sí eso es yo creo que en españa en los últimos 20 años se ha trabajado mucho en dar una mayor visibilidad a través de una conciencia sociopolítica contamos con cifras globales coordinadas por el ministerio desde el 2003 las problemáticas tanto de violencia intrafamiliar como de género se trabajan específicamente en servicios sociales como sabéis está compuesto por 17 regiones son 17 sistemas de servicios sociales coordinados se ha desarrollado mucha normativa a nivel a nivel autonómica coordinada como digo a nivel estatal y existen programas equipos muchos proyectos y protocolos para para trabajar tanto en el seno familiar como específicamente en género desde las universidades y desde otros colectivos profesionales se ha impulsado mucho la formación especializada entendemos que tanto el trato a la infancia como el trato a la mujer requiere requiere de una formación específica de una mirada especial para poder bueno pues intervenir con las personas que están sufriendo y cada vez más ejerciendo violencia bien es súper interesante esto que decís arancha que tiene que ver con el dar herramientas también no a los profesionales o a los futuros profesionales también desde la academia en poder justamente poder detectar estos casos poder intervenir en españa arancha contanos la figura del trabajador social es como por ahí lo vemos en otros países de latinoamérica o son a través de estos programas que vos contás bien específicos y determinados o hay centros de ayuda y asistencia por ejemplo si una mujer tiene violencia de género o si está pasando una violencia intrafamiliar en su familia y cómo actúa allí la figura del trabajador social generalmente los casos se suelen detectar en servicios sociales comunitarios dentro de la red pública de servicios como os digo bueno pues hay un desarrollo institucional institucional bastante profundo y se interviene la primera la primera atención que prestamos aquí en castilla y león a través del programa violencia cero es por un trabajador social hay centros específicos para atender las situaciones que plantean las mujeres hay recursos como casas de acogida centros de emergencia donde se les presta una atención integral a las mujeres y a sus familias y bueno pues hay centros también y equipos especializados en las comunidades autónomas que prestan atención además hay una red social a través de asociaciones que prestan pues bueno pues otro tipo de apoyos pero siempre de manera coordinada generalmente es el trabajador social el profesional de referencia sobre el que pivota el caso y el que se hace un poco responsable no es por eso lo del profesional de referencia para poder apoyar las situaciones que se plantean a las mujeres y a los menores que los acompañan y desde allí se deriva pero qué importante esto de la figura de quien recibe a esa persona no en esa situación y que puede dar respuesta contención y de ahí derivar para el tratamiento del caso por eso como siempre decimos la importancia de esa primera atención más allá de que también siempre se pone el foco en la prevención anterior no en la política pública para poder prevenir y demás pero qué importante cuando ya está la situación el estar acompañado de un profesional que pueda entonces tener herramientas y pueda derivar a quien a quien se vaya después correspondiendo Karina hablábamos hoy de diferentes tipos de violencia hablábamos de niños adolescentes de un trabajo multidisciplinar digo y esta mirada también tiene que ir formándose en el trabajador social no que nunca trabajan en soledad sino que están en continuo contacto con otros profesionales sí claro que sí mira estaba escuchando lo que hablaba del tema de la normatividad mire acá en colombia también existe la ley 2215 que habla de todo lo que son las casas refugio y allí resulta que están los equipos psicosociales acá en colombia básicamente cuando tú ves en programas de salud pública también en el tema de las políticas y sobre todo estos programas de bienestar y específicamente en esta ley que les estoy mencionando ahí se conforman unos equipos psicosociales les llamamos acá entonces allí hay una asesoría tanto jurídica pero también entonces está el trabajador social el psicólogo y obviamente también otros profesionales que apalancan todos los temas de proyecto de vida de las mujeres y obviamente también de los casos de violencia intrafamiliar creo que ahí se hace un ejercicio fundamental porque nos permite tener una mirada holística y precisamente ser hacer un diagnóstico integrador para que realmente se pueda hacer efectivo un plan de intervención que no solamente responda desde la parte del papel digo yo desde lo que está ahí en la norma sino que realmente se puede implementar y que responda a esas particularidades de esos casos que asumimos y que vemos a diario pienso que eso también es lo que debemos trabajar en nuestro país porque pues nosotros tenemos la normatividad tenemos las leyes pero a veces nos quedamos muy limitados en la parte de la implementación de esas políticas y esas leyes que realmente garantice y que realmente puedan prever esas herramientas para esas personas que tienen los problemas o bueno esas familias mujeres sobre todo mujeres porque acá en Colombia pasa que tenemos muchos casos de feminicidio en 2023 cerramos con 630 casos de feminicidio y algo preocupante es que dice que ahora que vamos 2024 lo que llevamos de 2024 se ha aumentado un 40% el tema de la violencia y sobre todo hacia las mujeres entonces es poder seguir trabajando sobre lo que hay en la ley sobre obviamente estos profesionales que a veces no son muy valorados pero que son fundamental para estos procesos para poder abordar estas problemáticas y sobre todo para ser efectivo y también pensarnos en todo lo que tiene que ver con las estrategias y las herramientas y la intervención de esa política pública y social María de la luz María de la luz hablabas hace un ratito de la distinción y la diferenciación según el estado de México y también sucede en otras partes del mundo porque Federico nosotros tampoco tenemos las mismas realidades digamos en el norte de nuestro país que en algo más cosmopolita o como puede ser la cantidad de femicidios también alarmantes en nuestro país en los últimos años sobre todo en la provincia de Buenos Aires pero María de la luz me quedo con esto tan importante de no naturalizar y como en tu artículo es muy interesante ver cómo esas reproducciones que se hacen en el núcleo familiar se trasladan luego al noviazgo y de esa manera se siguen naturalizando situaciones que se prolongan en el tiempo ¿no? Sí, así es. Esto fue a través de una investigación que hice en alumnos de bachillerato en donde traté de identificar esas pautas en sus relaciones de noviazgo y qué relación tenían con las pautas aprendidas en el seno familiar. Y fue muy notorio, interesante y evidente que esas pautas en entornos familiares de familias de padre y madre e hijos, tanto hijos, varones como mujeres, aprendían tanto del padre como de la madre acciones en las que ellos las veían naturales y las reproducían en sus relaciones de noviazgo. Y aquí empieza la naturalización de estas pautas como normales, particularmente las violencias psicológicas, que son violencias muy sutiles, que no se distinguen como violencias, pero que al fin y al cabo son violencias. Como en este estudio fue muy notoria la práctica del ignorar a la otra persona, de hacer menos o menospreciar tanto la participación en la familia como en cuestiones de decisiones que se tomaban en la familia, y que esas prácticas ellos las reproducían exteriormente en el noviazgo. Entonces, sí es bien delicada la no visibilización y el no nombrar esas prácticas como violentas. Aquí fue evidente que las normalizaban, inclusive cuando se hizo la entrevista a cada una y a cada uno de los jóvenes, al momento de hacer la reflexión, hasta ese momento se daban cuenta que eran prácticas violentas, porque en su momento las veían como normales. Y tanto hombres como mujeres reproducían las prácticas de papá y de mamá, o sea, no era solo a nivel de género, sino que los hombres, por ejemplo, un caso de un chico que reproducía la actitud pasiva de la mamá en su noviazgo. Entonces, él decía que él había sido violentado por su pareja mujer y que esa era una práctica de su mamá, que su mamá era una persona muy sumisa, que el papá la violentaba, pero que era la práctica que él había aprendido de niño y que la reproducía de joven en su noviazgo. Sí, muy interesante y sobre todo dotar, me parece que es lo que hablábamos hace un ratito también, de herramientas, ¿no? ¿Nos escuchás bien, María de la Luz? Sí. Ahí está, ahí está. Digo, dotar de herramientas, por un lado, como decíamos, a los profesionales, a los futuros profesionales, para que puedan intervenir entonces y detectar también estas situaciones. Pero, por otro lado, qué importante ir dotando desde chicos, como decías ahora sí, Federico, que nos escuchás, con las infancias, ¿no? Ir dotando también desde chicos, desde muy temprana edad, qué es violencia, cuál es el derecho de cada uno, ¿no? Para no reproducir justamente, por ejemplo, estas situaciones que a veces están dadas como normales, como cotidianas. Y qué importante tener entonces el foco puesto desde niños en la distinción de prácticas violentas de otras que no lo son. Sin duda, Florencia. Y, bueno, escuchaba atentamente lo último que pude escuchar de María. Disculpen que justo cinco minutos se me fue la conexión del audio. Realmente muy interesante también lo que estaba diciendo María. Esto que se está queriendo volver a instalar, y muy peligrosamente, en nuestro país un sentido común que, bueno, de forma redundante digo que es muy peligroso el tema de esa frase, con nuestros chicos no. Esto de que la educación, sobre lo que es violencia y lo que no, solo se encarga el padre, la madre, tutor, tutora en la casa, y que la escuela debería ser solamente un espacio donde se den contenidos de química, de física, de matemática, de lengua, ciencias naturales. Realmente eso es muy peligroso, que como profesionales no estemos ahí fortaleciendo la escucha, generando espacios, porque no solamente tiene que haber una clase específicamente de educación sexual integral, o en una materia de educación cívica, o se puede tratar la ESI, la educación sexual integral, desde diferentes materias, incluso desde las matemáticas. El otro día, bueno, acompañaba a unas estudiantes en un centro de práctica donde, bueno, fueron a dar una charla. Esto de que, bueno, se puede presentar un problema matemático, en vez de decir Juan y María se van a casar, decir María y Lucía, ahí ya estamos metiendo las cuestiones de género. Entonces, no hay excusas, lo digo buenamente esto, no hay excusas para que un docente diga, bueno, no sé, acá no puedo trabajarlo, ¿cómo hago desde las matemáticas? Sí, siempre se la puede, pobre los profes de matemáticas que tomé el ejemplo. No, sí, sí, se entiende. Pero se entiende, quiero que se entienda el concepto, que siempre se la puede abordar y siempre está también la posibilidad de capacitarse. No es necesariamente que hay que tener una maestría en género, en cuestiones de género, de violencia familiar, pero siempre se la puede abordar poniendo también los conocimientos que tengamos y también la voluntad. Y generar también un vínculo con las familias para concientizar, se pueden hacer charlas, reuniones, talleres, involucrarlos en la comunidad educativa realmente, no solo para una reunión de padres, para un acto escolar, sino también en esto de que participen en las actividades en conjunto con los y las estudiantes. Bien, interesantísimo, Federico. Arancha, estoy pensando también en algo que decías al comienzo. Qué importante, digo, esto de justamente encontrar una metodología, sistematizar una serie de casos, de experiencias, para poder después entonces tener desde ahí puntos de partidas que ayuden a los profesionales a ya reconocer o intervenir en ciertas situaciones, ¿no? Contanos un poco cuáles han sido algunos de los resultados más alentadores de esta investigación, donde justamente hicieron esta metodología de casos en lo que tiene que ver con la violencia. Estos casos quizás son los más complejos de resolver desde el ámbito comunitario porque son casos que están muy cronificados y son personas muy hiperfrecuentadoras, tanto de servicios sociales públicos como los de, bueno, pues del tercer sector, ¿no?, de ONGs. Entonces, el punto clave quizás es el acompañamiento, el hacerles protagonistas desde su propio proceso, pero no descubre nada nuevo que las pioneras y las maestras de trabajo social ya nos aportaron en su día, ¿no?, que es la propia gestión del caso, el reconocer la capacidad innata del ser humano de querer progresar en su propia vida, su capacidad de perfectibilidad, la necesidad de superar las situaciones problema y quizás lo que puede hacer el profesional, aparte de acompañar, es quitar ruido a los procesos que va encontrando en la familia. Las relaciones de poder del trabajador social como experto ante el ciudadano, la persona que se plantea, se tienen que romper, se tienen que situar en un plano igualitario y reconocer la alteridad del otro, ¿no?, el otro como otro otro desde relaciones de respeto. Quizás tiene mucho que ver con lo que estamos planteando, ¿no?, que es cambiar el sistema, los modelos educativos. He hecho mucho de menos, quizás es una pérdida que hemos vivido en España, que ustedes quizás no tanto, de trabajar en comunidad, de trabajar con las comunidades, desde los procesos de educación popular, de educación en comunidades, ¿no?, con pueblos. Quizás nosotros nos hemos centrado más, sería lo necesario, ¿no?, en la atención, en la asistencia, pero ya no tanto en la educación familiar y en trabajar con grupos, con familias, para poder reflexionar acerca del devenir de nuestras familias. Cada vez dedicamos menos tiempo a nuestros hijos, los vinculamos a distintas actividades porque queremos que progresen en determinados campos, pero no tanto en el humano, ¿no?, no tanto en la gestión de sus conflictos internos, de lo emocional, de lo que les va pasando con sus grupos pares. Y, bueno, creo que esa es una asignatura que tendremos que volver a retomar porque es una clave para cambiar las dinámicas familiares, ¿no?, el trazar otro tipo de comunicación en la familia para que no se nos den situaciones de violencia alarmante o de violencia sutil, que quizás es un poco el germen del caldo de cultivo de otro tipo de circunstancias más graves. Clarísimo, Arantxa, estamos en el programa de hoy, nos quedan unos minutos todavía por delante, pero les cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1. Estamos con ustedes haciéndoles compañía en el programa de hoy, hablando con la gente de la licenciatura en trabajo social y con los profesionales invitados acerca de la violencia intrafamiliar. Abordamos la temática de la intervención del trabajador social, también de lo que tiene que suceder en el seno también de la educación, un cambio de paradigma, el abordaje de trabajo interdisciplinario para prevenir todas situaciones de violencia, la no naturalización de muchas situaciones que se viven a diario y obviamente desde la perspectiva de cada lugar, pero todos coincidentes en la importancia de la intervención de ese profesional que acompaña, que detecta, que deriva, y también de la prevención desde cada lugar, desde cada uno que ocupe en diferentes roles. María de la Luz, te doy la palabra, sí, te escucho atentamente. Muchas gracias, muchas gracias. Y abonando al comentario de Arantxa, creo que la articulación gobierno, instituciones educativas y familia es trascendental para trabajar este tipo de problemáticas, pero como bien comenta Arantxa, el tema de la gestión e intervención en las familias creo que es fundamental para poder hacer ese cambio cultural de prácticas que están tan normalizadas en nuestros contextos y que debemos de comenzar como ese primer entorno de socialización, que es la familia, empezar a hacer ese cambio de valores, de prácticas y empezar, por un lado, a develar prácticas violentas, a nombrarlas y a dejar de practicarlas, ¿no? Pero creo que sí es importante que comience de manera articulada, pero que comience en la familia. Interesante esto que decís, María de la Luz, lo digo por si también sirve para alguien que esté escuchando y que no es especialista en la temática como no lo soy yo, esto de empezar a nombrarlas, ¿no? Digo, muchas veces hay cosas que de eso no se habla o me resisto a ponerle el nombre de lo que verdaderamente sé interiormente que tiene, pero por una cuestión dolorosa también, ¿no? De hacerse cargo de esa situación, de pedir ayuda, de pedir un acompañamiento, una intervención, pero qué interesante esto de poder nombrar y llamar a las cosas por lo que son. Si es violencia, es violencia, no hay que minimizarlo, no hay que ocultarlo y hay que obviamente pedir ayuda a los profesionales que puedan orientarnos en esa temática. Karina, con el tema de la violencia de la mujer y alguno de los artículos que has escrito, seguramente de estos casos has tenido muchos, ¿no? Parto desde, imagino, desde lo doloroso que es primero el reconocer que hay una situación y tener el valor de ir y pedir ayuda. Sí, claro que sí, por eso les mencionaba precisamente el artículo porque recuerdo que en ese momento surgió un proceso investigativo y dentro de ese proceso investigativo muchos de nuestras estudiantes participaron en ese proceso de investigación que finalmente resultó en ese artículo. Entonces, era también vernos qué pasaba con nuestras mujeres del programa de trabajo social, pero al mismo tiempo también lo que mencionas y es que se pueda reconocer esos tipos de violencia y que yo también pueda reconocer que estoy siendo violentada. Porque hay muchas, bueno, personas que tienen el tema de violencia intrafamiliar, pero les cuesta reconocerlo. O como ustedes mencionan, lo normalizan. O muchas veces también es mejor quedarme callado y seguir con mi vida familiar, ¿sí? Pensando que es lo correcto. Y ese tipo de cosas, pues, se deben visibilizar y creo que a través de esos procesos de investigación y los ejercicios de práctica, acá también nosotros contamos con un consultorio social y hay una línea de atención que es específicamente la de mujer. Y encontramos que en ese consultorio social vienen muchas, valga la redundancia, muchas mujeres y familias también en donde expresan y en donde podemos trabajar y podemos también desde nuestras capacidades y habilidades poder orientarles y también poder brindarles esa guía para que den ese primer paso. Creo que también deben generarse estudios de cortes más cualitativos, de enfoques cualitativos que nos permitan también entender esas particularidades. Si es cierto que la estadística es importante, también debemos reconocer las diferencias sobre todos los contextos. Acá en Colombia pasa que la violencia hacia las mujeres, específicamente en lo rural, es un índice muchísimo más alto de lo que vivimos en las zonas urbanas. ¿Por qué? Porque allá es más olvidado, porque están en las periferias, porque la institucionalidad no llega hasta allá, tenemos un gobierno más centralista, entonces están más en la parte urbana y eso hace que entonces también se sigan generando esos ciclos culturales y educativos que siguen perpetuando los temas de la violencia y que muchas familias y muchas mujeres no reconocen. Entonces, en ese orden de ideas, creo que el tema de los procesos de investigación y lo que podemos hacer desde trabajo social es sumamente fundamental para poder visibilizar y también aportar a esos cambios culturales y también a entender un poco lo que mencionaba el profesor Federico en cuanto a que hayan también currículos o planes de estudio que sean flexibles y diversos, diversos a entender que culturalmente, educativamente, que debemos tener un enfoque de género, bueno, que nos permita ver de una forma diferente los temas educativos y los temas culturales para podernos entender y responder de forma efectiva a esa realidad que tenemos hoy en día en cualquiera de nuestros países. Totalmente. Arantxa, pensaba en que nos hemos un poco enfocado más en personas adultas o que tienen voz para poder hacerlo o que tienen voz para poder acercarse, ¿no? Pero pienso también en los niños cuando son maltratados dentro del ámbito familiar, cuán difícil es poder salir de esa situación o poder pedir ayuda a alguien por fuera del seno familiar, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo se perpetúan esas violencias hasta que se puede, no sé, quizás muchas veces, como dice Federico, desde una clase de matemática, darse cuenta de lo que uno está viviendo, de lo que está pasando, poder comentarlo a algún compañero, algún amigo, incluso muchas veces en la escuela pública los docentes son los que detectan ciertos casos y junto al gabinete, como se dice acá, pueden dar el curso debido, ¿no? Pero digo, ¿cuán difícil es aún en aquellos que están más sometidos, de alguna manera, al poder del adulto? Efectivamente. Es muy difícil detectar esas situaciones, pero como apuntaba al principio, cada vez hay más conciencia de ellos, sobre todo en materia de género y en adolescentes, en jóvenes. Hay dos procesos que siempre acompañan a las situaciones de violencia, que es el aislamiento y la despersonalización, que eso hace que la persona le cueste verse en esos propios procesos. Puede identificar a otro, pero a sí mismo la dificultad es mayor. Hay mucho trabajo en la comunidad educativa acerca del bullying y acerca del bullying, no solo en el ámbito escolar, sino que se amplía a lo que son todo tipo de violencias. En España, la Fundación ANAR es una fundación que presta asesoramiento y apoyo a la infancia y se pueden realizar determinadas llamadas al teléfono que pone ANAR a disposición de todos y no son pocas las llamadas de menores en las que solicitan ayuda, en las que solicitan asesoramiento. Afortunadamente, en el ámbito local, la red funciona muy bien y la red funciona muy bien en los centros educativos, en los centros de urgencias sanitarias, en los centros de atención primaria de salud, incluso con policía local y policía nacional. se anima a la denuncia y se anima ya no tanto a lo que es una denuncia formal, sino a la comunicación del sufrimiento, del daño que se está ejerciendo para evitar las lesiones de un trauma que puede perpetuarse en el tiempo y generar unas dinámicas más graves. Sí, y así como pensaba en esto, también pensaba en lo que decías hace un ratito, que con tanta concientización sobre el bullying o demás, también doy vuelta ahora a la cuestión y cuántos niños o niñas o adolescentes son los que detectan situaciones violentas de los adultos para consigo mismo o del padre a la madre o de la madre al padre, y son ellas los que incitan a actuar y a denunciar y acercarse. Entonces, también esa conciencia que se pueda dar desde los primeros años y desde las escuelas sirve a que la violencia intrafamiliar en cualquiera de las personas que la sufren y la vivan se pueda detectar. Quisiera darle un ratito, unos minutos finales a cada una para que pueda ir dejando las conclusiones del programa de hoy y también de líneas hacia futuros, o sobre qué podemos seguir pensando también desde la academia y demás. María de la Luz, si te parece, comienzo contigo. Sí, pues como una conclusión general y posibles vetas a seguir tratando del tema, sin duda, como comentaba, es esta articulación gobierno, como funciona acá en México, gobierno a través de sus políticas públicas a nivel... Nosotros tenemos un gobierno federal y cada estado además o cada provincia tiene sus formas de intervención y a través del gobierno estatal a las instituciones, en este caso educativas o de desarrollo social, que son quienes atienden casos de violencia intrafamiliar. Falta un cambio cultural, tanto para visibilizar este tipo de violencias, pero también para denuncia. En México, sobre todo en estas regiones, como bien lo comentaba Karina, hay muy poca cultura de la denuncia y cuando esa denuncia es de un niño, hay poca credibilidad a la voz del niño para aceptar que está siendo violentado. Entonces, sí falta una concientización de la violencia, de estas pautas que son psicológicas, sobre todo que no se ven en el cuerpo, pero que sí existen. Y también falta ese cambio cultural para la práctica de la denuncia. en instituciones que atiendan y que acompañen al proceso de la denuncia y no se le abandonen el proceso, porque eso también desalienta a la denuncia de prácticas violentas en el entorno familiar. Y futuros trabajos, pues es eso, generar un sistema que articule el trabajo colectivo, tanto de instituciones, familia y gobierno. Súper interesante, María de la Luz. Esto y pensaba también en una pata que no hemos abordado mucho en el programa de hoy, pero que tiene que ver con, creo que alguna de las invitadas lo ha mencionado, tiene que ver con cómo prosiguen estas cosas cuando van al ámbito judicial, ¿no? La celeridad que se le pueda dar, el seguimiento, y cómo quedan realmente después finalmente estas causas, y qué seguimiento se le da, ¿no? Esa articulación me parece, que menciona María Luz, que tiene que ser realmente fundamental y tiene que estar bien articulada. Karina, hoy con tus conclusiones. Sí, ya, pues mire, seguir insistiendo que es fundamental, algo que mencionaba María de la Luz, es el tema de la articulación. Creo que ahí tenemos un papel muy importante los trabajadores sociales. Poder ser esos dinamizadores también de la parte institucional, la normatividad, pero también con esas comunidades, esas familias que también están viviendo estas problemáticas. Es fundamental también seguir formando a nuestros profesionales para tener esta capacidad de identificación. Creo que no nos pueden faltar los procesos investigativos que nos sigan dando elementos para entender estas causas y también para entender lo volátil y diferente que pueden darse en diferentes momentos, según, pues, obviamente el momento histórico que estemos viviendo. El poder también desde casa, criar nuevas generaciones, generaciones, como mencionaba un poco el profe Federico, y es criar personas que también entiendan lo diverso, que también entiendan que somos plurales y que en este orden de ideas debemos también entender ese contexto y obviamente todo bajo la norma del respeto y entendiendo que todos tenemos los mismos derechos, así seamos pocos minoritarios, pero que todos tenemos esa relevancia y esa importancia. Desde aquí, desde la formación para nosotros es fundamental seguir trabajando en esos temas, sobre todo en el tema de violencia de género, porque acá en Colombia pasa mucho, pasa bastante y tenemos que seguir haciendo énfasis en esas desigualdades que viven nuestras mujeres. Obviamente eso no quiere decir que no tengamos problemas con los temas de infancia y adolescencia, porque también son muchos y seguimos trabajando en poder fortalecer esas capacidades y obviamente también poder desarrollar un trabajador o un profesional que responda a sus contextos, pero que también tenga esa capacidad y esa sensibilidad de llegar, de poder entender y poder responder de forma pertinente. Ya para cerrar, pues agradecerles también el espacio, la invitación, realmente es muy agradable poder conocer otras perspectivas de otros países, somos muy similares, pero pues también, como menciona la profe María de la Luz, también cuando contaba sus relatos y lo que pasa en el país, Aranza también desde España, que puede uno tener una perspectiva y obviamente también unas buenas prácticas de lo que pasa en cada uno de sus países y obviamente poder también mirar puntos de encuentro que nos permitan también trabajar de forma articulada y poder también mirarnos la perspectiva y las tendencias de trabajo social y también qué es lo que estamos necesitando en estos procesos de formación que nos permita hacer unos currículos más pertinentes y también que respondan a esa sociedad que tiene tantas problemáticas y tantas situaciones que son fundamentales que abordemos desde trabajo social. Muchísimas gracias y espero encontrarnos en un espacio más adelante. Gracias, Karina. Un placer. Arancha, voy con tus conclusiones. Pues si antes apuntaba el profesor Federico Campo un eslogan, yo creo que en los últimos años en España hemos desarrollado otro que es Toledancia Cero hacia la violencia. Es un eslogan que yo creo que nos ha acompañado a nivel social. Poner la mirada en el menor, poner la mirada en el niño que está detrás de la persona a la que atendemos, detrás de la mujer, detrás del hombre, detrás de la familia, detrás de la persona que nos comunica y que denuncia. Y también poner la mirada hacia la historia familiar que ha tenido esa persona que nos manifiesta ese daño y que está viviendo esa situación de dificultad. Agradecerles, bueno, pues la invitación y el haber poder compartido este espacio tan agradable y, bueno, pues a disposición de ustedes cuando lo precisen. Muchas gracias. Gracias, Aranza. El placer es nuestro. Federico, cierro contigo y terminamos el programa de hoy. Bueno, me quedaron dos cositas que me gustaría retomar como conclusión. Recién Florencia también hablaba de estas cuestiones de los tiempos, ¿no? De la justicia en estas situaciones. En nuestro país sigue siendo impostergable una reforma judicial con perspectiva de género y también de derechos de niños, niñas y adolescentes. fortalecer, creo, las capacitaciones dentro del poder judicial. Se siguen dando situaciones de jueces de familia que siguen pidiendo revinculaciones cuando por ahí hay una causa judicial vigente sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes. Eso, por un lado, y también creo que como profesionales de lo social, como trabajadores sociales, tenemos siempre la obligación, ¿no? De promover y hacer respetar los derechos que niños, niñas y adolescentes tienen en cuanto a recibir información confiable y científica sobre lo que significan las diferentes formas de violencia y también sobre la educación sexual integral. En nuestro país hay que tener en cuenta que siete de cada diez niños, niñas y adolescentes que denunciaron abusos lo hicieron gracias a la educación sexual integral. Así que ahí está la importancia de una herramienta muy trascendental. Gracias, Federico. Gracias a todas. Un placer, como siempre. Karina Rojas Bonilla, muchísimas gracias. Arancha Hernández Chistegaray, un placer. María de la Luz Luevano Martínez, muchísimas gracias. Federico Campos, como siempre, con vos, Fede, nos reencontramos en un próximo programa y obviamente a todos nuestros oyentes que hacen posible integrados y que nos acompañan hace ya 13 años. Esperemos que esta temática les haya resultado tan interesante y visibilizadora como así debe ser para todos nosotros. Gracias a todo el equipo de integrados, Dayana García, Agustina Godoy, Maximiliano Grandoli y Luciano Galperín con las redes sociales. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación. Mi nombre es Florencia Romano, nos estaremos encontrando si Dios quiere el próximo domingo bien temprano con otros integrados y conversaciones integrados. Chao. Buena vida para todos. El principio al fin.